Hay niños que lloran, hay gente que sufre y naciones en escombros Yo solo quiero un cambio, busco una visión junto a mi generación Que me quede tu beso en la memoria Y esa sensación de felicidad con sabor a gloria Porque estamos reunidos para hacer más ruido Yo solo quiero darte un beso Porque somos paz y amor Y queremos decir que no a la violencia y a la tristeza Aquí estamos reunidos para hacer más ruido Yo solo quiero darte un beso Unir sentimientos, ese es el momento, dejemos de pelear En honor del nuevo día Y de su gran filosofía de amor y de paz Me quede tu beso en la memoria Esa sensación de felicidad con sabor a gloria Porque estamos reunidos para hacer más ruido Yo solo quiero darte un beso Porque somos paz y amor Y queremos decir que no a la violencia y a la tristeza Y queremos decir que no a la violencia y a la tristeza Y queremos decir que no a la violencia y 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 a la violencia. Yo quiero darte un beso por la paz